Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Cómo encontrar a tu tortuga si se perdió dentro de tu casa? Ubica a tu mascota. Si deseas ampliar el tema y conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Cuando tienes una tortuga de mascota, sabes que aparte de ser un animal silencioso, a estas les gusta caminar y descansar en lugares oscuros y sin mucho estrés para ellas. Es por eso que pueden pasar horas y hasta días, si tu casa es muy amplia, hasta volver a verlas otra vez. Sin embargo, es por eso que, si se ha perdido tu pequeña mascota, en este video te ofreceremos una guía práctica de lugares y algunas formas para buscarla. Así que te invitamos a verlo hasta el final. Entonces, ¿en qué lugar suelen esconderse las tortugas dentro de casa? Como ya mencionamos, las tortugas son amantes de los lugares oscuros, húmedos y tranquilos. En otras palabras, les encanta estar escondidas. Y para poder encontrarla, te ayudaremos de la siguiente manera. Si tienes un patio, es importante que entiendas que las tortugas suelen enterrarse en la tierra o esconderse dentro de las piedras, ya que es un ambiente muy favorable para ellas. Por otro lado, si está encerrada en una casa, puedes buscarla debajo del baño o el lavadero, así como también debajo de los muebles, de la mesa del televisor o en las esquinas de la habitación. Un lugar donde suelen esconderse es debajo del fregadero, debajo de la nevera y hasta de la cama o dentro del clóset. Como puedes ver, la variedad de escondite es amplia, por lo que quizás te va a llevar algo de tiempo encontrarla. ¿Cuál es el sonido que puedes hacer para llamar a tu tortuga? Llamar a una tortuga no es tan sencillo como cuando llamamos a un perro. Sin embargo, existen algunos sonidos relacionados que ellas van a asociar con su ambiente y responden al mismo. Tal es el caso del chasquido de los dedos. Cuando haces sonar tus dedos, las tortugas identifican el sonido porque lo relacionan con el chasquido en el agua, algo que suele ser placentero para ellas. Ahora, ¿de qué manera puedes evitar que tu tortuga se escape? Para evitar que tu tortuga se escape y se esconde en algunos lugares, puedes acondicionar un área para ella, en donde tenga comodidad, espacio para andar y que sea fresco, pero que no sea tan frío porque esto no les agrada. También puedes colocarle su alimento en algún lugar estratégico para que ella lo encuentre con facilidad. Si tomas estas sencillas medidas, vas a tener a tu mascota a la vista y no tendrás que invertir tiempo buscándola. En vista de lo que hemos considerado, esperamos hayas aprendido a cómo encontrar a tu tortuga si se perdió dentro de tu casa. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.